Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron en la zona de Kupyansk, dos carros de combate Leopard de fabricación alemana, una unidad de artillería polaca, un obús alemán, un cañón de 30 milímetros y un cañón antitanque, equipos utilizados por las tropas de Ucrania en el parte diario que entrega la prensa del Ministerio de la Defensa de Rusia. Han precisado que en dirección a Donetsk y Zaporosky, las tropas rusas eliminaron con fuego de contrabatería los sistemas de artillería M77 y una estación de radar de contrabatería, ambos de fabricación estadounidense, además de un obús autopropulsado cósmica y tres autobuses de 30 milímetros. Durante el día, en todas las direcciones, el ejército ruso, según el parte que han entregado, eliminaron a 490 unidades ucranianas. Además, la cartera castrense rusa indicó que los equipos de defensa antiaérea interceptaron 10 cohetes de sistemas estadounidenses de lanzacohetes múltiples HIMARS. Por otra parte, el ministerio comunicó que el jueves, los sistemas de defensa aéreo rusos derribaron 75 drones ucranianos del máximo número de vehículos no tripulados destruidos en un día desde el inicio de la operación militar o de la invasión en Ucrania. Rusia acusa en las últimas horas a Ucrania de haber lanzado un ataque de precisión contra el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro, ubicada en la península de Crimea. Horas después de sucedidos los hechos, Ucrania se habría reivindicado el éxito de la operación contra Rusia. Así muestran los medios internacionales las imágenes de cuando cae el misil contra las instalaciones del cuartel general de la flota rusa del Mar Negro, hechos que fueron reportados este viernes. Aunque desde las autoridades rusas solo se han limitado a afirmar que producto de estas acciones reportaron la desaparición de un militar y daños en la infraestructura desde KIF. El reporte que han entregado según su propia inteligencia es que el ataque causó el deceso de nueve personas, entre ellos están dos generales de las fuerzas rusas. Luego de estas acciones, la respuesta por parte de las fuerzas aeroespaciales de Rusia contra las AFU han sido emplear numerosa cantidad de misiles de crucero contra aeródromos militares que, sospechan desde la inteligencia rusa, son utilizados para el lanzamiento de los misiles británicos Storm Shadow contra el territorio anexionado de la península de Crimea, alcanzando también objetivos de infraestructura civil y militar. Así como también se han reportado que los misiles han alcanzado centros de comando poniendo un torno más arriba la escalada del conflicto mucho más extensa que la del 2022. Como se los habíamos mencionado en el video anterior, el expresidente ruso y actual vice consejero de seguridad de la federación, Dmitry Medvedev, ha puesto en el ojo de la federación el uso de armas estratégicas sobre la mesa, acercando al mundo al apocalipsis nuclear. Aquí es donde nosotros les hacemos la siguiente pregunta, amables suscriptores. Para los expertos opinólogos de nuestro canal y de nuestra página, en el caso de que se llegaran a escalar las cosas en el frente de batalla con el uso de armas estratégicas, ¿creen ustedes que el bloque militar defendería a Ucrania, aún no siendo parte de la alianza? En el caso del uso por parte de Rusia de armas estratégicas nucleares limitadas, como lo están proponiendo varios generales rusos. Luego de los hechos acaecidos en el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol, teniendo en cuenta lo que se está planteando desde la federación. Y esto sucede en paralelo a lo que ha sido la visita de Seneschi a los Estados Unidos, que algunos la han catalogado de fracaso y otros de exitosa, pero que en síntesis ha logrado Seneschi el envío de misiles de largo alcance para su contra ofensiva. En las últimas horas se ha conocido, dentro de lo que fueron las declaraciones del ministro de Exteriores, Sergei Larrope, a lo que ha sido su presentación en la Organización de Naciones Unidas en los Estados Unidos, ha dicho que si Occidente quiere resolver el conflicto en Ucrania, en el campo de batalla, que así sea. Lo ha dicho el canciller de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Larrope, que ofreció la rueda de prensa en la intervención este sábado en la versión número 78 del periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York. El canciller ruso destacó ante los periodistas que durante el discurso general de la ONU Moscú intentó exponer lo más claramente posible su enfoque sobre los asuntos mundiales. Si alguien en algún lugar se reúne sin nosotros, traba amistades sin nosotros o sin nuestro permiso, entonces esto constituye una amenaza a nuestro dominio. El avance de la OTAN en la región Asia-Pacífico es algo bueno, pero la expansión de los BRICS es peligrosa. La evolución de las relaciones internacionales, así como la manera de solucionar los problemas que puedan surgir en esta. Sin embargo, la lógica del proceso histórico es inexorable. La tendencia principal ha sido el deseo de la mayoría mundial de fortalecer su soberanía y defender sus propios intereses, tradiciones, cultura y modo de vida. Según la ROP, en primer lugar, mediante la búsqueda de un acuerdo mutuo sobre la base del respeto mutuo de todos los estados sin excepción, esta línea está ganando cada vez más apoyo en el sur global, pero los países de occidente colectivo se resisten, señaló la ROP, agregando que los países occidentales intentan mantener su dominio de todos los ámbitos y ampliar su posición hegemónica. Dicen que no hay base para la paz, a excepción de la fórmula de Zelensky. Lo describen de varias maneras, pero básicamente se han dado cuenta de que no es factible, no es realista y todo el mundo lo sabe, pero al mismo tiempo dicen que es la única base para las negociaciones. Asimismo, el canciller indicó que la parte rusa mantuvo más de 30 reuniones con sus socios en el contexto de las sesiones de la Asamblea General de la ONU, con ellos discutimos las perspectivas de las relaciones bilaterales. Hay muchos proyectos nuevos, interesantes y prometedores que estamos dispuestos a implementar junto con amigos sobre la base del beneficio mutuo, explicó. Sobre el conflicto en Ucrania durante la conferencia de prensa, la ROP abordó el conflicto señalando que los países occidentales no están interesados en que se resuelva por la vía pacífica, sino que por el contrario afirman que Rusia debe ser derrotada en el campo de batalla. A partir de esto, según la ROP, sacamos la conclusión de que nadie quiere mostrar seriamente que comprende lo que está sucediendo, incluidos aquellos que lo entienden ya que en realidad no quieren hacerlo de forma pública, sostuvo. Y en estas condiciones, si quieren que sea en el campo de batalla, pues bien, que sea en el campo de batalla, dijo la ROP. El ministro indicó que Moscú está dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones para poner fin al conflicto, pero no considerará ninguna propuesta de alto al fuego porque ya ha sido engañado una vez. Al mismo tiempo, tampoco piensa concederle ningún compromiso al líder ucraniano Volodymyr Zelensky para que levante la prohibición de que Kiev y Moscú negocien. Las Armadas de la India y Singapur iniciaron este 21 de septiembre los ejercicios militares bilaterales SIMBEX en el sur del mar de China Meridional, informa de Hindu. En la ceremonia de apertura, el comandante de la flota de Singapur, coronel Kuan Hong Zhuong, ha declarado que los ejercicios SIMBEX, que se celebraron por primera vez en 1994, son un testimonio brillante de la asociación duradera entre la India y Singapur. A lo largo de tres décadas se ha ejercido y ha evolucionado desde su modesto inicio hasta convertirse en una sólida plataforma que no solo fortalece nuestras capacidades operativas, sino que también alimenta los lazos de amistad conectando a nuestros marineros, afirmó. La fase costera de los ejercicios SIMBEX, que arrancó el 21 de septiembre y se prolongará hasta este domingo, se lleva a cabo en la base naval de Changi, en Singapur. En el transcurso de la etapa terrestre, los marinos de ambas armadas realizan la planificación conjunta, intercambios profesionales y actividades deportivas. Además, las partes firmaron un documento, lo que establece procedimientos operativos estándar conjuntos de rescate submarino. La firma del documento conjunto para las operaciones de rescate submarino entre las Armadas de la India y Singapur. La segunda fase de los entrenamientos marítimos se realizarán del 25 al 28 de septiembre en el extremo sur del China Meridional, en aguas internacionales. En esta etapa incluirán el entrenamiento en comunicaciones de maniobras de disparo con armas reales como parte del ejercicio de tiro artillero, defensa aérea y guerra antisubmarina. Por otra parte, por parte de la India, en los entrenamientos participan el destructor INS Rambihai de la clase Rackwood, la corbeta INS Karabati de la clase Camorta y un avión patrulla marítima P-8 Poseidón. La Armada de la República de Singapur está representada por dos fragatas, la RSS Stadwart y RRS Tenacious de la clase Formidable. Estos buques de guerra son acompañados por un helicóptero naval S-70B y la corbeta misilística RS Valor de la clase Victory. Ponte al día con la información.